Ahora ya no valen las llamadas, ya no valen los mensajes de texto, ahora lo que vale son las notas de voz. Que se pueden escuchar así, por cierto. Es verdad que las notas de voz son súper útiles, sobre todo cuando tienes muchísimas cosas que hacer o cuando tienes las manos ocupadas que no puedes escribir ni llamar. Va bien, lo envías y ya está. Pero nos estamos pasando con el uso y en vez de volverse un diálogo, las notas de voz se están volviendo un monólogo. Hay personas que utilizan las notas de voz para desahogarse completamente sin tener que tener la desgracia de ser interrumpido por los demás. Así que es como un vuelca miserias. Así que si me permites te voy a dar un par de consejos para el uso correcto de las notas de voz. Número 1. Aprende a sintetizar. No vuelques la información como si no hubiera un mañana, sino que piensa bien en aquello que quieres decir y no lo vuelvas a repetir al final. No hace falta, ya lo hemos entendido a la primera. Además, si tienes el mensaje claro desde el principio, evitaremos todos aquellos momentos de y ruidos extraños que no son necesarios en una nota de voz. Lo segundo, cuando hagas una nota de voz, concéntrate en la nota de voz. No bebas, no comas, no fumes o otras cosas extrañas que uno, alargan el mensaje, porque tenemos que oírte masticar hasta el final y además, auditivamente, es bastante desagradable. Y hablando de ruidos, atención donde hagas las notas de voz. Si hay demasiado ruido ambiente, no se entiende nada y hay lugares donde retumba en exceso la nota de voz. Además, a la hora de mandar las notas de voz, piensa un poco en qué situación se encuentra tu interlocutor. A lo mejor no puede escuchar la nota de voz y está recibiendo muchísimas y se cree que es urgente y eso puede crear un poco de ansiedad o de angustia. Así que si es urgente, escribe el mensaje o, aún mejor, llama.